Buenas tardes a todos, nuevamente en nuestra actividad de diálogos del derecho y la colectividad tenemos el honor de presentar al doctor Juan Martín Morando, que es docente de la Universidad Argentina de la empresa y a la vez es juez del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires del Tribunal de Trabajo Nº 1 de General San Martín. Bienvenido y esperamos que sus conocimientos respecto a cuestiones laborales, cuestiones relacionadas con el derecho sean de mucha utilidad para nuestros estudiantes. También agradecemos a la doctora Zaira Novoa, coordinadora de la Maestría en Derecho, Mención Notarial y Registral de la Escuela de Derechos y Justicia de IAEN, que nos acompañe para manejar esta entrevista y sobre todo para coordinar y manejar las cuestiones de derecho laboral que ella bien conoce. Bienvenidos y cual nos guste. Gracias Tomás, muchísimas gracias a nuestro invitado por haber aceptado participar con nosotros en estos espacios que son sumamente importantes para nuestros estudiantes, para la comunidad universitaria, principalmente para nuestros estudiantes. Un gusto para nosotros recibir en nuestra casa de estudios, bienvenido. Un gusto estar aquí, muchísimas gracias. Quisieron, bueno, como para irnos en ánimos de tiempo, de su tiempo también, iniciar con la primera pregunta de esta ronda. Quisiera que nos conversara un poco sobre, desde su visión como magistrado de trabajo, cómo ve la actualidad del derecho laboral en la Argentina. Bien. Bueno, el derecho laboral en la Argentina hace algunos años ha tenido algunas idas y vueltas, podemos decir, ¿no? Porque nosotros tenemos una legislación laboral que es bastante antigua. Si bien nuestra ley de contrato de trabajo es una ley de los años 70, años 74, la realidad es que replica un modelo antiguo del año 1933, con lo cual no tuvo mucho cambio la legislación laboral en la Argentina. Y en la década, podría llamar la década de los 90, hubo una suerte de corriente renovadora del derecho al trabajo. Y en esa corriente renovadora se dictaron algunas normas que tendían a la flexibilización de la legislación laboral, que ha sido un poco el reclamo mayor de los empresarios, ¿no? En la legislación la verdad es que nuestra legislación es muy rígida. Es una legislación que da poco espacio a la negociación del trabajador y del empleador. Y cuando digo poco espacio a la negociación, me refiero no solo desde la perspectiva del empleador, sino desde la perspectiva del propio trabajador, que quizá no está en condiciones, por ser tan rígida, la legislación de negociar mejoras, mejoras significativas. Y durante los años 90 ha tenido esta suerte de tendencia hacia la flexibilización, pero financiado en los años 90, comenzado a principios de los años 2000, ha habido como una vuelta de la legislación laboral hacia lo que era la legislación original de los años 70. Entonces, es una legislación que, cuando quiere salir de su esquema tan rígido, siempre se encuentra con alguna pared, digamos, que la hace volver hacia sus causas originales. Y hoy la legislación laboral argentina está prácticamente similar a los últimos 20 años, salvo la reciente incorporación de el teletrabajo como modalidad, que ha llegado en forma concomitante con la pandemia COVID-19, pero era en realidad una discusión que venía dándose con anterioridad. Es decir, es como que se apuró de alguna forma el tratamiento de la ley del teletrabajo, precisamente para que tenga alguna coherencia con lo que se estaba viviendo en el momento. Pero veo que la legislación laboral mantiene sus ejes tradicionales. Es decir, no se sale de sus ejes tradicionales. Interesante eso que nos mencionó, doctor. Justamente para tomar esa última parte que nos mencionaba sobre esta incorporación, este adelanto que nos ha obligado el tema del COVID en todos los países, en la incorporación del teletrabajo, justamente, ¿cómo cree usted que la pandemia de COVID ha producido cambios en la forma en la pandemia de COVID ha producido cambios en la forma en que los trabajadores prestan servicios? Si bien en Argentina, con esto que nos acaba de mencionar, no sé si ha podido hacer como un balance quizás en Latinoamérica de cómo ha sido como su incorporación, partiendo de este tema que nos ha tocado a todos como de sorpresa y que nos ha obligado a adaptarnos a una realidad totalmente diferente. Completamente diferente. Sí, sí, sí. Había muchos cambios. No me animaría a hablar de América Latina en general porque, bueno, tengo, digamos, el conocimiento que tengo es muy superficial de lo que ha sucedido en otros países, ¿no? De hecho, hace poco estuve dando clases en Bolivia y ellos la legislación de teletrabajo la tienen bastante, mucho más tiempo atrás. Ha habido muchos cambios en la forma de prestar servicios y la verdad que muchos de esos cambios han sido, lo considero que han sido positivos. También otros no. Por supuesto, ¿no? Yo puedo hablar, por ejemplo, de la experiencia de mi tribunal. Mi tribunal ha sido un tribunal que prácticamente todo 2020 ha funcionado en forma virtual. Lo cual es bastante... ¿Por lo menos? Sí. Sí, sí. Imagínense tener audiencia. Nosotros tenemos un sistema de juicio oral en la provincia de Buenos Aires y lo que celebran audiencias con la gente, toda la gente que está en el Instituto Ecuador. Es algo que, por lo menos a nosotros como jueces, nos parece que el cambio es bueno, ¿no? Que es algo necesario, incluso. Y la verdad que, por supuesto que la pandemia ha tenido muchísimas cosas negativas, no voy a hablar de esto, la pérdida de vidas. Ha sido una cosa realmente catastrófica, la pérdida de empleo, la destrucción de las economías, en débil, como por ejemplo la de mi país. Pero en materia de trabajo creo que ha tenido cosas que han sido muy interesantes. La posibilidad de estar trabajando, por lo menos desde lo que es mi experiencia en el tribunal, la gente aparentemente es más productiva. Lo cual es algo que es llamativo, porque yo siempre hablo o digo en el trabajo que es necesario que es el trasladarse al trabajo, porque cuando uno se va es el momento en el cual internamente hace el corte, ¿no? No queda. Y creo que lo que ha sucedido con este tema del teletrabajo o del trabajo remoto es que la gente no ha sabido hacer el corte y quizás por eso han sido más productivos. Pero he visto que, por lo menos en lo que ha sido la organización de mi tribunal, reduciendo la cantidad de gente que va presencialmente y manteniendo esta cuestión de las burbujas, no por una cuestión de cuidado, sino por una cuestión de trabajo, de organización, el tribunal es más productivo que lo que ha sido preparado. Lo cual es llamativo, ¿no? Porque contar con menos gente y ser más productivo, por lo menos parece contraintuitivo. Súper importante eso que menciona, sobre todo porque, claro, en la pandemia nos trajo muchísimas cosas positivas, negativas, sobre todo por el tema de que nos ha costado mucho romper con ese espacio de trabajo porque ya lo tienes dentro de tu hogar. O sea, ha hecho como una especie de invasión. Mencionaba que uno de los aspectos positivos que mencionaba, o cambios positivos que ha visto usted al menos en la ejecución o en el ejercicio de las actividades que hacen dentro de sus tribunales, la producción. ¿Qué otros cambios puede usted como que mencionarnos como positivos o que ha notado que ha sido positivo en el marco de la pandemia y de la implementación del teletrabajo? Bueno, algo que parece también contraintuitivo. Los procesos parecen durar menos. Algo que parece, eso es algo, quizás producto también de la necesidad tanto de los abogados, ¿no? Como de las partes del proceso. Pero también es cierto que con la incorporación de un sistema de inicio de demanda, presentación de escritos, todo eso, todas estas cuestiones a través de una red, lo que se ha logrado es acordar los tiempos del proceso. Ustedes imagínense, se va a Galápagos, se sienta en la playa y de repente recibe un mail que le dice, tiene un vencimiento mañana. Y directamente hace el escrito y lo envía con su teléfono celular. Esto ha producido realmente cambios importantes. No veo tantos vencimientos, tantos plazos vencidos en lo que es la actividad nuestra. Y creo que en otros organismos públicos también ha sucedido algo similar. Ha habido más productividad. A veces pareciera como que la improductividad es producto de que la gente está tiburrada en un lugar, ¿no? Se choca todo. Y al estar dispersos pueden trabajar mejor. También he visto que, por ejemplo, algo que por una parte es positivo y por otra parte es negativo. Que en los bancos han tomado conciencia, con lo que está pendiente, por lo menos lo que pasa en mi banco, ¿no? Han tomado conciencia que no necesitan tantas sucursales, que eso es positivo. Pero por la mayoría del trabajo se hace online y no tan positivo es que no necesitan tanta gente. Entonces se empiezan a reducir también las nóminas de algunas empresas precisamente porque la pandemia, creo yo que también nos ha sucedido a nosotros, ha puesto en evidencia también que muchas veces las organizaciones distribuimos el trabajo teniendo en consideración la plantilla de gente. Pero si contáramos con menos gente, quizá lo distribuéramos mejor y mucho más eficientemente. Sí, totalmente. ¿Crees que estos cambios que nos están mencionando, sobre todo en la ejecución de las actividades del proceso juzgado, pueden quedarse con mejor el futuro? ¿Pueden seguir operando de esta manera y seguir optimizando el servicio, la prestación del servicio? Sí, sí, yo creo que sí, positivamente. Creo que sí. Obviamente no depende de nosotros, depende de lo que en definitiva resuelva la Suprema Corte, que es nuestra Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que es nuestro organismo máximo, ¿no? Pero sí, la Corte en general ha tenido una actitud bastante abierta de que cada organismo decida cómo desarrollar sus actividades. Y en esto, debo decir, nosotros nos hemos mantenido con esta. A veces nos sentamos en el estrado, los jueces, y no tenemos nadie delante, todos en una pantalla. Que eso, si bien parece algo, no sé, de los supersónicos, algo fuera de lo común, lo cierto es que es mucho más cómodo. Y no se frustra tanto la celebración de las actividades. A veces el tema de que el testigo no puede venir, no puede dejar el trabajo. No es lo mismo que el testigo no pierda un día de trabajo, que, por ejemplo, diga 15 minutos, me siento con mi teléfono celular, le doy mi declaración y me desconecto, también favorece un poco esto, ¿no? Y que las partes no tengan que desplazarse. A veces nosotros tenemos muchísimos, la mayoría de los juicios que tenemos nosotros en este momento no son de despido casualmente, sino de cuestiones relacionadas con enfermedades y accidentes. Y tenemos unas aseguradoras privadas de riesgo de trabajo. Los abogados de las aseguradoras de riesgo de trabajo antes andaban cumulando por todos los tribunales. Hoy están sentados en una oficina y con un botón se van conectando en distintas audiencias. Y a veces esto favorece la celebración de la audiencia, que muchas veces quizás se frustraba, ¿no? Sí, yo creo que quizás la Administración de Justicia tendrá que replantearse muchas cosas, salieron los esquemas tradicionales, porque ya obviamente la pandemia nos ha evidenciado que necesitamos hacer cambios y transformaciones y de hecho la pandemia nos obligó a hacerla de manera muy apresurada. Por supuesto. O sea, el derecho se transforma, las sociedades se transforman y yo creo que esto nos ha dado la lección justamente de que podamos tener una Administración de Justicia bastante operativizada y que tengan los recursos tecnológicos digitales, que deberíamos ir caminando a eso porque estamos en una era digital. Totalmente de acuerdo. El año pasado estuve visitando a un amigo mío que fue en Washington y me llamó la atención lo rápido que habían adaptado. Por ejemplo, todo lo que eran las fianzas que uno está acostumbrado a ver en las series que los llevan. No, no. Había una pantalla, debe tener unas 70 pulgadas y el juez celebraba a todas las audiencias con una pantalla. Ni se movían de donde estaban detenidos las personas. Los abogados de fiscal también aparecían, comparecían online. Visto, me parece que, digamos, es un cambio que se ha dado a nivel mundo. Ahora, creo también que teniendo en consideración estos cambios es momento de modernizar la legislación procesal, ¿no? Coincido. Coincido. Sí, esto nos invita a replacarnos muchísimas cosas y adaptarnos. Y, evidentemente, como lo dije hace un minuto, el derecho va transformándose y nosotros necesitamos la respuesta a eso porque es producto justamente de la economía social. Por supuesto. Ahora, un poco ya para ir finalizando su entrevista, me gustaría hacerle una última pregunta. Sí. Y estaba relacionada con cómo cree que debería ser el futuro del derecho laboral en Argentina. ¿Qué pregunta? ¿Cómo debiera ser el derecho, el futuro del derecho de trabajo? Mire, ¿cómo no debiera ser, para empezar con una, respondiendo por la negativa, no debiera ser como lo ve Rifkin, ¿no? Esta idea de que viene el fin del trabajo con la automatización. Creo que es una idea muy mantusiana de Rifkin. Y lo mismo que le ha pasado a Maltus, Rifkin no ha visto que quizás es necesario cambiar la formación de las personas. Y creo que el futuro del trabajo en mi país depende mucho del cambio en el aprendizaje, el cambio en la enseñanza de las personas. Porque ya no van a ser tan necesarios estos trabajadores que ponen, digamos, la herramienta que ponen más al servicio del empleador es el cuerpo, sino que quizás va a empezar a ser más necesario otro tipo de desarrollo, otro tipo de actividades y otro tipo de, no me sale la palabra, de habilidades en las personas. Es decir, creo que esta época, y esto es mi deseo, esta época de que da lo mismo si contrato a fulano, que está un poco desapareciendo y que cada uno de nosotros, con una buena formación va a poder aportar y ser una persona irreemplazable quizás en un ámbito de trabajo. Creo que eso es, por lo menos, mi deseo de futuro. Que se pueda lograr una mejora en la formación de los trabajadores, que eso además no es un gran beneficio para todos. Muchísimas gracias, doctor Juan Martín Morán, por su tiempo, por compartir con nosotros este espacio. Insisto, pueden decir que es un espacio súper productivo para nuestra comunidad universitaria, para los estudiantes, para los estudiantes de la Escuela de Derecho de Justicia. Estoy muy agradecida por haber tomado un espacio de su agenda tan apretada para sentarse con nosotros y conversar de temas tan importantes como es el derecho laboral. Y más en este contexto en el que nos encontramos, dicen que estamos post-pandemia, yo creo que todavía seguimos en pandemia. Iremos saliendo en algún instante, pero bueno, son temas importantes que nos invitan a reflexionar. Y bueno, reitero nuevamente, las gracias por compartir este espacio con nosotros. Un placer, les agradezco, les agradezco infinitamente a la invitación y a ustedes por este espacio. Muchísimas gracias. Sí, un placer. Doctor Juan, mil gracias por acompañarnos. Sé que ha tenido un viaje larguísimo de Buenos Aires a Bogotá, de Bogotá para el Ecuador. Aquí ya lo veo un poco medio cansado. Le agradezco enormemente el que haya aceptado esta invitación de la Escuela de Derechos y Justicia de LIAEN y que haya compartido con nosotros. Sobre todo le agradezco también a la doctora Zaira Novoa el acompañarnos y haberle hecho las preguntas. Que tenga un excelente día y esperamos volverlo a ver por aquí en su casa. Muchísimas gracias. Se lo han venido siempre que quieran. Muchísimas gracias. 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 Gracias.